Bueno, yo me desempeño como secretario en el Juzgado Civil y Comercial y Laboral de Puerto Rico hace dos años y medio. Y a partir de ahí tomé la decisión de concursar para el cargo que quedó vacante con la jubilación del doctor Liruzzi. Y bueno, aquí estoy en la última etapa de dicha designación. ¿Cómo están trabajando en Puerto Rico en materia de justicia? Y bueno, los casos que les toca a ustedes son muchos, están sobrecargados. ¿Cuál es la situación? Bueno, el juzgado actualmente está trabajando bien dentro de todo. Tenemos un personal, un grupo de trabajo que trabaja en forma muy eficiente y eso hace que estemos en una situación de avance. No estamos en un punto cúlmine, digamos, en base a lo que nosotros realmente quisiéramos, pero hay que entender que la realidad es que tenemos un juez subrogante quien está poniendo un empeño muy grande en servicio del Juzgado Civil y Comercial y Laboral y eso hace también de que no se pueda cumplir con los objetivos que uno traza. Por una cuestión de tiempo. Que entendemos con el grupo de trabajo con el que cuento que eventualmente con un juez en el lugar vamos a poder avanzar en ese sentido. ¿Cuántas causas más o menos maneja el juzgado? ¿Cómo son los por año, por mes? Bien, hay que entender que el juzgado es un juzgado de fuera universal porque si bien hoy ya hay creado un juzgado de familia, todavía las causas anteriores a su creación se mantienen en nuestro juzgado. Así que actualmente hay un promedio de 14.000 causas, incluidas las que están en archivo, con 7.000 causas que están activas y unas 3.500 que están latentes, es decir, que se encuentran en movimiento permanente. ¿Mensualmente ingresan muchas causas? Bueno, tenemos un promedio anual, el año pasado ingresaron un promedio de 250, 300 causas en materia civil y comercial y 150 aproximadamente en materia laboral. ¿Los tiempos de resolución cómo se han acortado? Bueno, se han acortado, hemos tenido muchas opiniones positivas en ese sentido, los procedimientos ya al año, al año y medio ya se encuentran abiertas la causa-prueba. Esto antes era difícil porque la forma que se manejaban los expedientes eran distintas. Hoy en materia laboral hay una oficiosidad bastante... El código procesal de hecho lo establece, hay una oficiosidad del juzgado muy activa y eventualmente con los alineamientos de la oralidad en los procesos civiles y comerciales también lo va a haber, así que los procedimientos se van a ir acortando con el paso del tiempo. ¿Cuál es el desafío de ser resignado ahora? Bueno, muchos. Pero en principio el desafío mayor es mantener el grupo de trabajo que nos ha costado mucho formar y a partir de ahí si nosotros logramos que el grupo se mantenga bien, el trabajo en sí, distribuyéndolo en forma eficiente, creo que vamos a cumplir con los objetivos que nos tracemos. Hoy por hoy es poner al día el juzgado en todos los aspectos que lo estamos logrando de a poco, pero bueno, faltan algunas cuestiones y a partir de allí con las causas que se van tramitando que tengan una resolución en un tiempo razonable.